Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola mis chismosos y chismosas, ¿cómo están? Oigan, ya tiene mucho que no les subo chismecitos de estafas. Tengo un montón, de verdad, tengo un montón de gente que me sigue mandando chismes de que ay, es que me estafaron en esta página y me estafaron en esta otra. Y yo digo, ay, Diosito, ¿por qué, señor? ¿Por qué? Pero, este, voy a hacer este, porque me metí a esta página en Instagram y sigue vigente. Sigue ofreciendo venta de boletos para diferentes conciertos. Yo no sé, de verdad, yo no sé si realmente envíen los boletos y haya sucedido algo en este caso que no mando los boletos o si se dedican a estafar. Entonces, este, vamos a ver qué fue lo que sucedió y ya ustedes dirán, ¿qué opinan? Vamos a ver el chismecito. Buenas noches, me interesan dos boletos para el concierto de Melanie Martínez el 17 de octubre. Melanie Martínez, 17 de octubre, 2023. 21 horas, discapacidad, 1,900 pesos. Sección C, 770 pesos. General B, 1,300 pesos. General A, 1,800 pesos. Longer B, 1,650 pesos. Nos quedan pocos boletos. ¿Qué zona es la que buscas para verificar la disponibilidad? Buenos días. Sección C, por favor. Aún tenemos disponibles. ¿Cuántos boletos serían? Dos, por favor. Total, 1,540 pesos. Ya con cargos incluidos. Son boletos digitales y físicos. Ambos boletos se entregan. Zona, sección C. ¿Desea realizar su orden? Sí. Nos pasa su nombre completo, dirección, casa u oficina, teléfono, mail. Se envían los boletos digitales por correo electrónico para hacer el rastreo de sus boletos. Enviarlos. Por correo y paquetería. La forma de pago sería transferencia, tienda 7eleven, farmacias Guadalajara, farmacias del ahorro, no contraentrega. El número me marca inválido el sistema. Perdón, se me fue un 1. Transferencia. México tiene 20 minutos para realizar la transferencia en caso de no hacerlo en 20 minutos, no depositar y volver a preguntar. Nos manda su comprobante para validar y hacer el envío. Permítame verificar. Hola, ¿ya lo verificaron? Simplemente ustedes no enviaron los boletos. ¿Me puedes contestar, por favor? ¿Me puedes enviar los boletos, por favor? Hola, hola. ¿Me puedes mandar mis boletos, por favor? ¿O me los vas a mandar en físico? Por favor, contesten. Estoy desesperada. Buenos días. ¿Me puedes contestar, por favor? Hola, hola. ¿Sí me puedes ayudar, por favor? Hola. Oye, por favor. ¿Me puedes enviar los boletos, por favor? Y pues así, ¿no? Le mandó mensajes por varios días y simplemente no contestaban. Y le manda esta nota donde alguien dice, alguien me podría decir si es confiable esta página o alguien ya compró ahí. Y ella le dice, me encontré esto en Facebook. ¿Puedo hacer una buena recomendación si me resuelves lo de mis boletos? ¿O puedo empezar a hablar de mi mala experiencia? Y pues, siguen sin responderle. O sea, simplemente ya no respondieron. Entonces, ¿qué hizo ella? Le pidió a una persona que enviara mensajes a ver si le respondían. Buenas tardes. ¿Aún boletos para Melanie para mañana? Y le mandan otra vez información del 16 y 17 de octubre, los precios y que les quedan pocos boletos. Y le mencionan lo mismo, que quedan pocos boletos, quedan para la sección que ella quiere y le pasan otra vez el total. Y nuevamente vuelven a pedir los datos de números teléfonos según para hacer llegar los boletos tanto físicos y por correo. Y bueno, como le dicen a todas las personas, ¿verdad? El tiempo que tienen para hacer el depósito o si no se hace la transferencia, tienen que volver a preguntar disponibilidad. Una pregunta. ¿Qué garantía tengo que después de hacer el depósito si me mandes los boletos? Estimado cliente, con todo respeto, somos una empresa con más de 5 años vendiendo boletos de conciertos. No nos dedicamos a estafar o convencer ya que estamos registrados. Puedes ver nuestras referencias de clientes satisfechos en nuestras historias e historias destacadas. Igual que pagos y envíos, 100% de reembolso en caso de cancelación, falla o que desee cancelar. ¿Desea que empiece el tiempo de apartado? ¿Entonces por qué no le contestas a una amiga que te hizo el depósito desde el sábado y no le han mandado sus boletos? Y pues ya no le contestaron nada tampoco. Le mandaron mensaje a ella, después de lo que le dijo esta persona, el amigo, le manda un mensaje a ella y le dice, se le hará el reembolso, nombre y cuenta. Los espero hoy por favor porque el concierto es mañana. 5 a 8 días hábiles. Espero su depósito. Excelente día. Espero que no me queden mal. Su amigo ya tuvo la amabilidad de amenazarnos. No. Quedamos mal. Excelente noche. Solo porque ustedes no tuvieron la amabilidad de contestarme y no los amenacé. Lea los mensajes. Excelente noche. Buenas tardes. Hoy se cumplen los 8 días hábiles. Espero por favor mi reembolso. Y pues otra vez, mensajes sin responder. Y aquí ya se toman la molestia de contestar y le dicen, será su única forma de contacto por ser una persona así que mal. Ojalá su vida sea más alegre. Nuestra reputación es más que lo que usted diga. Mande mensaje. Ya no la manejaremos aquí. Es que aquí abajo se ve que le pasaron un número de teléfono para que se ponga en contacto de esa manera y no por este Instagram. Entonces, ¿por qué no me contestan? O más bien, ¿por qué no mandaron los boletos desde el principio que pagué? Y nuevamente dejan de contestarle. Y ella les manda otra vez mensajes, pero ahora desde el perfil de su hija. Y en este caso le piden boletos para RBD. Y bueno, le vuelvo a mandar toda la información de los costos por secciones y todo el rollo, ¿no? Lo mismito, el total, los cargos y chalala, chalala. Siguen con su rollo, ¿no? Y aquí, ya, todo, todo igualito que todos los demás. Para la transferencia, la misma cuenta, es que fui al 7 y no hay sistema. Es correcto, a nombre de Ticket Plus, le extiendo 30 minutos más. Gracias. A la orden, nos manda su comprobante para validar y hacer el envío. En un momento, estoy haciendo la transfer. Quedamos al pendiente. Ya la hice. ¿Ya les llegó? Me manda su comprobante de favor. Ah, sí, se lo mando. Y le manda esto, que me imagino que fue el de la vez pasada, y les dice, págame mi dinero, estafador. Y le manda la otra captura, donde le dijeron que de 5 a 8 días hábiles, le regresaban su dinero. Qué lástima, es falso. Liberamos su pedido. Excelente día. ¿Me vas a regresar mi dinero? Ah, y queda vetado. O te subo a Facebook. Quedaste en 8 días hábiles, defraudador. Pero esta no es su cuenta, todavía le dicen. No es su pedido. Es mentiroso. No. Así que mejor no mienta. Si es suyo, como dice, porque en mi cuenta no me contestan. Hable por su cuenta. Ladrones. Es falso su perfil, y nos hizo perder tiempo. Mentiroso. No me contesta, estafador. Por eso tengo cuentas de amigos, y tengo muchos amigos de donde puedo estar cobrando. Y te vas directo a redes sociales, para que todos sepan que se dedican a estafar. Y aquí mandó WhatsApp al número que le pasaron. Buenas tardes, me dieron este número para que me haga un reembolso por unos boletos que pagué, y nunca me mandaron. Y pues, tampoco le contestaron. Y pues bueno, la página sigue activa. Este, tiene 26 mil seguidores, y aquí siguen mostrando, pues, de diferentes conciertos. Entonces, pues, que toca que regresen el dinero, si es que se supone que son una cuenta confiable, y que en caso de que no se envíen los, los boletos, pues, ellos hacen reembolso, ¿no? Así lo dijeron. Que tienen cinco años trabajando, entonces, pues, que regresen el dinero. Si no quieren que, les tomen su cuenta. Con cinco años de prestigio. Ahí les dejo el chismecito, y juzguen ustedes mismos. ¿Son estafadores o no?